Hola mis creartistas, bienvenidos al canal. Feliz por estar aquí un día más con ustedes compartiéndoles tres nuevas ideas reutilizando rollitos de papel. Y empezamos ya con la temporada navideña, así que veamos el paso a paso. Y para esta primera idea necesitaremos de dos rollitos de papel. Yo ya tengo listo mi rollito, el cual vamos a cubrir todo alrededor con pintura acrílica color plata, así que vamos a pintarlo todo por fuera y por dentro. Yo una vez que esté completamente seco, ya yo pinté mis dos rollitos, ahora sí empezamos a trabajarlos. Marcamos las dos esquinas del rollito aplastándolo un poquito y medimos un centímetro con nuestra regla. Lo hacemos así de lado y lado para poder hacer tiras largas de un centímetro de ancho. Y ya nos quedan estos aritos, el cual lo vamos a abrir por la mitad y doblamos en la mitad de esta pestaña hacia adentro para poder marcarlos. Y apretamos muy bien, cuidemos que los dos lados nos salgan iguales y abrimos. Ya nos sale un triángulo de esta manera. Vamos a hacer lo mismo con el otro arito de papel higiénico, solo que la pestañita que vamos a introducir será más pequeña. Apretamos bien y ya nos sale este triángulo con las pestañas hacia adentro un poco más pequeñas. Para este tercer triángulo voy a abrir y haremos las pestañitas un poquito más pequeñas que la otra. Vamos a complementar nuestro triángulo con otro pedacito de papel y pegamos en esta parte. De esta manera nos va a hacer un triángulo mucho más grande que los que ya hemos venido haciendo. Vean ustedes, ya nos queda un cuadro. Tratamos de formarle y darle cuerpo con la yema de los dedos. Vamos a pegar o ensamblar nuestros triángulos. Para eso yo estoy haciendo otra pestañita extra para poder fijar o hacerle como unas patitas para que se pueda pegar en un triángulo sobre otro. Y hacemos lo mismo con la otra pieza. Hacemos estas patitas y esto nos va a servir esta pestañita para que se agarre y se pegue un triángulo encima del otro. Y listo. Ya tenemos este arbolito de triángulos. Vamos a abrir el resto de los aritos dividiéndolos por la mitad y vamos a enrollar de esta manera. Vamos a apretar bien el rollito para que nos quede así. Si ya se abre después no pasa nada. Así vamos a hacer a todos nuestros rollitos. Ya una vez que estén completamente listos vamos a pegarlos. Yo voy a ocupar silicona caliente porque seca o pega mucho más rápido. Colocamos silicona caliente y los vamos fijando dentro de nuestros triángulos. Y los vamos a ir acomodando a gusto tratando de que todos los rollitos queden ensamblados entre sí. Para que así esta manualidad se arme mucho mejor. Así que yo voy a seguir pegando uno a uno dentro de cada triángulo. ¡Gracias! Y así es ya como nos está quedando nuestro arbolito navideño. Para darle brillo y color voy a utilizar cola o pegamento blanco. Vamos a darle una capa en esta parte y no olvidemos darle a los costados. Voy a utilizar esta escarcha plateada con unos destellos hermosos. Vamos a colocarlo sobre nuestra manualidad. Y he colocado esta hojita para poder recolectar el exceso de escarcha o glitter. Y de esta manera no desperdiciar nuestra purpurina. Voy a utilizar estas medias perlitas. El cual la vamos a pegar con silicona dentro de cada rollito. Esto le dará un toque extra de luz a nuestro proyecto. Y es así yo como lo he dejado. No lo he pegado en todos porque quería que se vean las formas de los rollitos. Vamos a pegarle un cordón plata en esta parte para poderlo colgar en nuestro arbolito navideño. Y así formar parte de nuestra decoración. Y complementamos con un lacito en la parte superior. Aquí puedes ponerle alguna estrellita. Yo decidí colocarle este lacito porque lo tenía disponible. Pero tú lo puedes arreglar o decorar o complementar con lo que tengas disponible en casita. Y así es como nos queda este lindo arbolito. Muy lindo para decoración navideña. Y si te gustó, veamos ya nuestra segunda idea. Ya tengo listo mi rollito. El cual lo vamos a pintar con pintura acrílica dorada. Así como hemos venido ya trabajando. Por dentro y por fuera. Están completamente secos. Vamos a aplastarlo aquí. Y vamos a hacer las mismas tiras de un centímetro de ancho. Ya tengo recortadas todas las tiras de los dos rollitos. Vamos a pegarlas entre sí para formar una estrella de cinco pétalos. Y con el resto vamos a hacer nuestros rollitos de papel. Recortamos por la mitad y hacemos el mismo procedimiento. Vamos enrollando y así hacemos a todos nuestros rollitos. ¡Listos! Ya vamos a pegarlos en nuestra estrellita. Yo voy a colocarlos así de esta manera. Uno en la parte interna. Pegando con silicona caliente. Y el resto van a ir así colocados de esta forma. Colocamos un rollito bien apretadito en la punta de nuestra estrellita. Y así es como nos está quedando esta super estrella muy linda. Vamos a darle cola blanca o cola de carpintero. Goma o pegamento blanco en la parte superior. Y no olvidemos también los laterales. Colocamos escarcha, glitter, purpurina. En la parte de arriba y en los laterales para darle luz, brillo y color. Y listo. Voy a complementar esta idea con este copito de nieve de foamy y este cordón dorado en la parte superior. Voy a reutilizar estas cuentas o perlitas que vienen en los collares de cumpleaños. Para darle más color a este proyecto. Y pegamos una en cada punta de nuestra estrella. Y así es como nos queda este hermoso proyecto. Si te gustó tanto como a mí, acompáñame a ver nuestra tercera idea. Para esta idea pintamos nuestro rollito con pintura acrílica blanca. Por dentro y por fuera. Y pintamos nuestro segundo rollito con pintura acrílica roja. A continuación vamos a hacer las mismas tiras de un centímetro de ancho. Ya tengo listos los aritos. Recortamos en uno de los extremos para hacer una tira larga. Y así hacemos a dos. Voy a doblar en uno de los extremos esta parte para formar una L. Y a continuación hacemos otra pestañita en esta parte para poder pegarlas entre sí. Y de esta manera van a ensamblar estas dos piezas formando un rectángulo de esta manera. Con los rollitos de papel que ya hemos hecho vamos a pegarlos dentro. Yo lo voy a ir pegando así tratando de ensamblar uno con otro para ir cubriendo toda esta parte. Y es así ya como nos queda esta pieza. Con el otro rollito rojo vamos a recortar y hacer las mismas tiras. Vamos a utilizar esta parte dándole forma en uno de los extremos como que si fuera una gota o lágrima. Y vamos a rellenarlos con los mismos rollitos de papel. Y es así como nos quedó esta pieza. El cual vamos a unirla con nuestro rectángulo para formar una vela. Y listo. Utilizamos la misma cola para darle una capa en la parte superior y poder adherir nuestra escarcha purpurina. Y así nos queda muy bonita y muy brillosa. Vamos a hacer el mismo procedimiento con el cuerpo de la vela. Y así nos quedó esta hermosa velita. Vamos a complementarla colocándole un cordón pegado en un pedacito de rollo de papel por la parte de atrás. Para poderla colgar en nuestro arbolito. Y colocamos un pequeño detalle en la base. De esta manera ya podemos colocarla como parte de nuestra decoración para nuestro árbol navideño. O simplemente en el lugar que tú quieras darle un toque y un realce. Recuerda que estamos utilizando material reciclado. Y transformándolas en hermosas decoraciones para nuestro hogar. Reutiliza, crea y decora aquí en Crea Artistas del Reciclaje. Si eres nuevo por aquí es hora ya de suscribirse. Activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestras próximas ideas. Déjame saber en los comentarios cuál de estas tres ideas fue tu favorita. Tu opinión y sugerencias para mí son muy importantes. Y me ayudarías un montón sin compartes estas ideas en grupo de manualidades y con tus amistades. Para que así más personas se inspiren a crear sus propios proyectos en casa. Gracias por quedarte hasta el final de este tutorial. Y nos vemos en nuestro próximo video con nuevas ideas a base de material reciclado. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. ¡Pues amateurs! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!